¿Qué tal? ¿Cómo le va a usted? Le saluda Fernando Díaz de León Verdeja, quien es el conductor del Canal 8 de Cable Laguna y a través de Café Político y algo más, una emisión más de este programa, bajo la producción de Aquiles Morales Pávanes y en este hermoso y espléndido hotel en donde nos dan toda clase de facilidades, un hotel que se lo recomendamos ampliamente como es el Gran Hotel Misión, sobre la calzada José Vasconcelos a un costado del Intermol frente al TEC de Monterrey. Para mí es un gusto y me voy a espojar del cubrebocas contar como invitado a Jesús Salazar Garza. Él es el candidato del Partido Encuentro Solidario para el municipio de Matamoros, es gente del campo, gente que durante muchos años se ha distinguido por el cultivo del melón y la sandía en ese poblado de congregación Hidalgo cercano a la cabecera municipal. Chuy, un gusto saludarte. ¿Cómo va la campaña? Platícanos, Chuy. Gracias a Dios la campaña ha sido un éxito. Estamos sonando fuerte, gracias a Dios la gente está convencida que va a votar por el campesino, que va a votar por Jesús Salazar Garza. Cada día me da gusto porque en mis recorridos ya me llaman por mi nombre, me llaman por mi apodo. Ayer tuvimos un recorrido en mi ejido, fue un éxito, rompimos todas las barreras. Decían que éramos unas personas nuevas, que no teníamos experiencia, que no la íbamos a hacer, pero el trabajo que le estamos poniendo con toda esa gente que me está apoyando, con el apoyo de mi padre, con el apoyo de mi madre, de mi esposa, hemos ido luchando y hemos sacado esa garra porque queremos aportar a Matamoros cosas buenas. A los matamorenses no venimos echándole mentiras. Les decimos a los matamorenses, yo me comprometo con ustedes, pero de corazón. Las palabras se las lleva el viento. Nosotros vamos a cumplir con hechos y no con palabras. Yo soy un productor de melón y sandía. Hemos vivido una carrera productora desde mis abuelos, la generación de mi padre y ahorita seguimos en pie de lucha, luchando por el campo. El campo está abandonado. Nosotros los productores estamos abandonados. Somos las personas que hacemos una derrama económica en el municipio de Matamoros. Me puedo atrever a decir que es la derrama económica más grande. Háblenle a los comerciantes, háblenle a la gente que vive del campo. Cuando dicen que viene la temporada de melón, los comerciantes se alegran porque saben que van a vender más. Los que venden comida, todos los negocios, la derrama económica de Matamoros que generamos nosotros es una derrama económica muy grande y no es posible que nos tengan en el abandono. Yo en mi persona traigo 17, 18 gentes, nada más, 18 familias que dependen de un solo productor. Pero no nomás somos nosotros, somos miles de productores que le dan vida al campo, le dan vida a la familia. Esa derrama económica el gobierno no la ha visto. Nosotros como productores tenemos el derecho que nos apoyen. Ahorita los fertilizantes están caros, la semilla está bien en su costo muy alto. Necesitamos el apoyo también del gobierno porque han existido enfermedades nuevas, plagas nuevas. Igual que en los humanos también nos ha entrado un virus en la etapa del tardío que proviene de la mosca blanca. Necesitamos que el gobierno se ponga las pilas y que nos ayude con gente especializada que nos esté innovando en los terrenos. Un teléfono celular cada año se innova. La tecnología también se está innovando. Nosotros como productores tenemos que innovarnos cada año. El gobierno es su responsabilidad de ayudarnos de ello. Yo vengo a levantar la mano por el campo, vengo a levantar la mano por Matamoros, vengo a levantar la mano por los ejidos. Nos tienen en completo abandono. Es una lástima, es una vergüenza. Los políticos en los últimos años se han dedicado nomás a enriquecerse, a llenarse los bolsillos de dinero. Es una burla. Ya basta. Ahorita que mencionabas también del sector social del campo, la gente que depende del cultivo del melón y la sandía en Matamoros, no solamente en Congresión Hidalgo, en Petronilas, en Nuevo Reynosa, acá por el lado de Viesca, tienen que optar muchas de las ocasiones por la falta de apoyo y no me dejarán mentir de parte de las autoridades de andar rentando las parcelas, de andar buscando prestamistas, de andar buscando agiotistas, andar viendo a ver quién les refacciona para la compra de semillas, de fertilizantes, saber cómo le hacen también para contratar a los peones y cómo pagarles, cómo lograr y también acomodar al melón en casas comerciales o en centros comerciales para poder sacar un poco de lo que se ha invertido, Chuy. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo ves tú esto? ¿Es cierto esto? Sí. Los costos de producción por hectárea año con año van en aumento, ¿sí? Tanto con los insumos como los fertilizantes. Este, el productor siempre se ve obligado a buscar un crédito, un crédito agrícola. Hay créditos, este, muy buenos, pero hay gente que no los alcanza porque está en buró de crédito, ¿sí? Ese es un problema porque en un año le fue mal y está en buró de crédito y se va a los créditos que ofrecen con altos, con altos, este, intereses y tiene que atorarle a la gente porque quiere jalar. Si la semilla está en, en, en un preso de nueve mil quinientos pesos, va y consigue un crédito, se la dan hasta en diez mil quinientos y todavía con un interés elevado. O sea, es, hay que acabar con esa problemática. El gobierno debe de tener un fondo para los productores, un fondo que les dé el apoyo y no se los dé en marzo como lo hacen siempre, en marzo, en abril, en marzo ya no lo necesita. El apoyo se debe generar desde diciembre para que el olor entrando enero se le dé el apoyo al campesino, es cuando lo ocupa para barbechar, para comprar su semilla, para comprar su hule. Los, los gobiernos siempre nos andan dando los apoyos en marzo, en abril. Ya, ya nosotros, ya no ocupamos el, el recurso. Lo ocupamos en enero, no lo entrando el año. Ahí está lo que nos van a dar, vámonos. Pero que sea un, un, un apoyo de verdad. Cuando estaba en los gobiernos anteriores nos daban tres mil semillas y nos tomaban la foto con la libra completa. O sea, es una burla. Nos daban tres mil semillas y nos tomaban la foto con una libra de melón completa diciendo que nos estaban dando una libra por productor. O sea, es una vergüenza. Oye, Chuy, y de alguna manera este, este, pues, cómo poder proponer algo a cambio después de, de estos, este, esta información que nos brindas. O sea, de llegar a la presidencia de Matamoros por el pez, qué propondía su hacer, este, cómo ayudarles a la gente que depende del sector social del campo, de los que se dedican al melón y la sandía en Matamoros, Chuy. Mira, mi propuesta de trabajo para el campo, los coyotes ya no son coyotes, hay que tenerles respeto, sí, son compradores. Esas personas nos ayudan a la distribución de nuestro producto porque son vías de conducto. Ya quitémonos de la mente que son coyotes. Vamos a llamarles compradores de melón, sí, que eso de coyotes se borre, por favor. Ellos son una guía para la distribución de nuestro producto. Yo me comprometo a hacer una compra de melón donde los productores tomen la decisión cuánto va a valer el melón día con día. Nosotros vamos a hacer reuniones en esa compra donde vamos a tener acceso nada más a los productores. Se va a establecer un precio y ese precio se va a respetar todo el día. Persona que no acate las indicaciones sobre ese precio se le va a sancionar con una multa para que entienda, sí, porque las cosas se van a respetar como debe de ser. A los compradores se les va a dar su respeto, se les va a dar el apoyo también porque lo merecen. Un comprador levanta su melón a nosotros, nosotros le damos cobre y cobre, pero también a los compradores los bodegueros los chingan, disculpen la palabra, sí, mandan su melón, el bodeguero dice ¿sabes qué? Me salió merma, no vendí los melones, ya no se los pagan. Los compradores también necesitan el apoyo, nosotros en conjunto con el gobierno vamos a tener, vamos a dar la cara por ellos también, en unión del gobierno estatal, del federal, vamos a hacer el movimiento para defenderlos, nosotros vamos a hacer una compra de melón, sí, donde el precio a las nueve de la mañana porque más tarde no se puede, el melón tiene que circular, a ocho y media de la mañana nosotros ya vamos a tener la reunión con los productores, vamos a poner nuestro precio el día, el que pague menos del precio acordado se le va a sancionar. y nunca ha habido un precio de garantía de modo de que pueda arredituar esas ganancias importantes, empieza a veces hasta once, siete, ocho y luego hasta tres pesos ha bajado, nos hemos dado cuenta ahí en las meloneras, verdad, por eso es importante formar parte de este esquema que tú has manejado, verdad, exacto. esa es otra problemática, sí, lo que mandan los mercados es la oferta y la demanda, sí, nosotros como productores vamos a hacer las reuniones conforme estén los mercados, si el mercado está saturado vamos a manejar el precio, sí, pero también cuando el mercado te exige, te exige, no hay fruta, la fruta se eleva, hay gente que te compra once y hay otra gente que te llega y te compra doce y otro que te compra catorce, porque hay demanda, el melón, los bodegueros quieren melones, sí, y ahí pues nosotros no hicimos nada, pero cuando nos compran a cinco y luego nos compran a cuatro, ahí luego gritamos los productores, hay que ser honestos, hay que ser conscientes yo como productor, sí, el precio que se ponga va a ser conforme se esté rolando el mercado, si el mercado está saturado pues vamos a aflojar, tenemos que aflojar nuestro melón, pero si vemos que el mercado está exigiendo fruta y está escasa, pues también nosotros vamos a estar regulando nuestro precio, sí, pero sí vamos a manejar un precio de garantía, porque ahorita en las alturas que estamos con los costos de producción, un melón debe de rondar de cinco pesos para arriba, porque si lo vendemos de tres pesos no sacamos ni la inversión, una bolsa de semilla, yo le conozco todas las variedades de semilla, los nitros andan en casi nueve mil pesos la libra, ocho mil cuatrocientos, los broncos andan en nueve mil trescientos, los crucieres andan en ocho mil quinientos, los expedicios, los expedison andan en nueve mil doscientos, nueve mil cuatrocientos, nosotros como productores hace cuatro años comprábamos una libra de melón en tres mil quinientos y era cara, ahorita un bulto de fertilizante de sulfato de amonio lo comprábamos en doscientos veinte pesos, ahorita vale trescientos, el bulto de fosfonitrato que más se usa valía cuatrocientos pesos, ahorita andan quinientos cincuenta, quinientos cuarenta pesos, el bulto de MAP que nosotros usamos como base, luego en enero andaba en cuatrocientos pesos, ahorita andan seiscientos pesos, o sea, el incremento de los fertilizantes, el incremento en la semilla ha dado este, que los costos de producción para nosotros se eleven cada año y cada año se están elevando, cada año se están elevando, esperemos con la ayuda del gobierno poder tener acceso a fertilizantes a bajo costo, semillas a bajo costo y una asesoría de primera calidad, a los productores, el campo se tiene que innovar, toda la tecnología, toda gente se innova cada año, el campo se tiene que estar innovando, hay enfermedades nuevas, cada año surgen enfermedades nuevas en el campo, necesitamos esa asesoría por parte del gobierno, pero que traiga a la gente especializada, si se puede, que traiga a la gente más chingona de México. Exacto, y los recorridos que has realizado aparte de Congregación Hidalgo en otros poblados, ¿cuáles son las carencias, cuáles son algunas de las necesidades que sentimos y no me dejarás mentir en los caminos vecinales que se encuentran en mal estado, la pavimentación, el agua, la falta de servicios, ¿tú cómo lo has visto? Porque la gente pues ha tenido ese acercamiento contigo. Mira, yo soy una persona de rancho, yo tengo mi casa en el ejido Congregación Hidalgo, yo he sido partícipe de las necesidades que tenemos en los ejidos, es una vergüenza que no tengamos agua ni para las necesidades, ¿sí? El agua es indispensable, hoy yo pensé que nomás eran mi ejido, pero hoy que ya llevo recorrido todos los ejidos y parte de Matamoros, es la problemática número uno que tiene Matamoros, y los políticos no le han dado solución y no le van a dar, porque nomás están echando la bolita uno al otro, la gente no abre los ojos, no ve a los candidatos que de veras queremos jalar por ellos, no nos ve las ganas que traemos, ese coraje que traemos de salir adelante, ahorita el candidato que está en turno, anda más preocupado por ganar de vuelta la presidencia de Matamoros, y trae un cochinero en Matamoros, no hay agua, no hay apoyos, no hay nada, el problema principal en los ejidos y en Matamoros es el agua, la pavimentación, el drenaje, donde quiera que camines, salta el drenaje por las calles que tú camines en los ejidos, el alumbrado, la seguridad, la seguridad es una de las de las cosas también que nos está afectando a nuestras comunidades, el acoso policíaco ha ido en aumento, es una burla. ¿Y qué propones para restablecer lo que son las vías de comunicación, las pavimentaciones, la electrificación, incluso también porque ahí hemos recibido también algunos comentarios a través de nuestro medio de comunicación, el poder buscar desde donde está el entronque de congregación Hidalgo rumbo a Matamoros, extender un poco más la carretera que está ya de por sí en muy malas condiciones y con muchos baches de por medio, esa es una de las peticiones que nos han hecho y aquí nosotros se lo hacemos público, tú no me dejarás mentir seguramente en esta situación. Ahorita le andan dando una manita de gato, ya tienen dos días, si estaban en pésimas condiciones, yo lo que le quiero decir a la gente, yo en mi recorrido no he ido prometiendo nada, yo nomás les digo, yo me comprometo que el recurso que llegue a Matamoros, el recurso que se genere en Matamoros, ahora sí con este presidente, con Jesús Salazar, va a llegar a su destino, ese recurso tiene que llegar a su destino, no a los bolsillos de los políticos como lo están haciendo, nosotros así como estamos yendo a pedir el voto, con la gente, tocando puertas, vamos a ir a pedirles que nos den sus necesidades de su ejido, que carece su ejido y le vamos a dar para adelante conforme las necesidades que cada ejido vaya pidiendo. Vamos a hacer que ese recurso por primera vez en la historia de la mano de un campesino que le nombran que no tiene experiencia, que no tiene la capacidad, pero este campesino todos los días se levanta muy temprano y lo que se come se lo gana con el sudor en su frente, a mí me costa, a la gente, a mis amigos, a la gente que me conoce le costa, yo el día que no siembro melones, que no tengo melones, yo me agarro mi troca y vendo verdura, vendo fertilizantes, también vendo semillas, vendo de todo. Tú no vives de la política, yo no quiero vivir de la política, yo quiero trabajar para mi gente, quiero hacer historia en Matamoros, quiero ayudar a mi ejido, es un ejido de congregación Hidalgo, el más grande de Matamoros, sí, es el más grande de Matamoros y si ustedes van a ver mi ejido, los invito, es la que quieran, tienen su mil de casa, yo soy nativo de ahí, tengo mi mil de casa, les doy un recorrido por mi ejido, esa fue mi intención por estar aquí, metí mi petición en el partido Encuentro Solidario, les doy las gracias al partido del PES, porque es el único partido que le ha abierto las puertas a los ciudadanos para gobernar sus municipios, es el único partido que yo he visto que es de candidatos, no les pide que tengan experiencia política, no les piden que tengan una carrera de maestría o que sepas mucho, yo se lo digo a mi gente y se los digo aquí, nunca he pecado en la política, no quiero vivir de la política, yo vengo a ayudar a mi gente, vengo a ayudar a mi raza y voy a seguir sembrando mis melones y voy a seguir viviendo en congregación hidalgo, yo no estoy impuesto a los lujos, yo soy una persona frijolera, una persona que astera a los lujos, ánimo. Muchas gracias Chuy, bueno pues Jesús Alazar Garza, candidato del partido Encuentro Solidario que nos acompañó en el programa Café Político, muy amable por haber asistido y bueno pues espera el siguiente invitado, todo bajo la producción de Aquiles Morales Pámanes a través de Cable Laguna Canal 8 y también pues en este hermoso hotel en donde la licenciada Raquel Gallegos quien es gerente de ventas bueno nos otorga todas estas facilidades espere el siguiente invitado. Gracias.